Este curso escolar que empieza es muy importante que se mantengan las medidas que ya hemos ido siguiendo a lo largo del curso anterior, que se han mostrado efectivas, ya que un muy poco porcentaje de aulas han llegado a cerrar. Las altas tasas de vacunación que estamos consiguiendo también van a actuar como un factor protector, ya que como se ha visto, los niños menores de 12 años, la mayor parte de los contagios vienen del medio social y familiar, de forma que si los adultos y todo su entorno están vacunados y protegidos, los protegemos a ellos también de forma indirecta. De forma que tanto la vacunación como, como he dicho, el mantener todas las medidas de mascarillas, higiene de manos y distanciamiento social es lo que probablemente va a ayudar a que este curso sea, si no tan estroso como el anterior, incluso más, de forma que nuestros menores puedan llegar a poco a poco a esa ansiada normalidad que tanto le hace falta.